¡Queen, queen, queen, queen! Señores, bienvenidos de vuelta a su programa, What the 40? Bienvenidos también al Wellness Quote, esta dosis de Buena Onda, para que usted continúe su día de la mejor manera posible. Y ayer yo estaba en la iglesia, entonces había una pastora dando una prédica súper interesante sobre el agradecimiento. Que de ahí nacen tantas cosas bonitas. Y a veces nos incomodamos. Y solamente damos gracias cuando las cosas salen a nuestro favor. Y no debe de ser así. Aún cuando no entendemos, hay un plan perfecto que está obrando para que tú triunfes. Y entonces, imagínate, es mágico dar gracias cuando las cosas están saliendo bien, ¿verdad? Imagínate cuán más mágico es cuando tú lo haces por fe. No estoy hablando solo de Dios. O sea, por fe en que las cosas te van a salir bien. Es doblemente la bendición, es doblemente lo mágico que puede pasar. Es doble el nivel del logro que tú puedes alcanzar. Porque igual, por ejemplo, hay gente que no son religiosas, pero creen en manifestar. Y eso es así. Cuando tú crees firmemente que algo va a pasar, ocurre. Sí. Entonces, eso se traduce para algunas personas en fe, en otras manifestación, en la ley de atracción. Y de verdad, señores, practiquemos eso. Tenemos tantos motivos, aunque esté pasando lo que sea que esté pasando, tenemos tantos motivos para dar gracias. Pásamos una pandemia y nosotros estamos respirando sin necesidad de un aparato que nos ayude a respirar, como muchas personas les sucedió. Muchas personas perdieron la vida. Tenemos un techo y aunque no lo tengas, estás viviendo algo que te va a mostrar una lección importante. Vamos a ser agradecidos de todo y de nada. Aún teniendo nada, digamos gracias, porque todo puede pasar en la vida. Sí, o sea, es lo ideal dar gracias y demás, pero a una persona que le faltan tantas cosas, concentrarse en el agradecimiento es un poco difícil. Pero es mejor y le va a ser más fácil sobrevivir enfocándose en el agradecimiento a enfocarse en lo que te falta, porque como quiera te falta. Entonces, que vas a vivir en la miseria mental también. Óyeme, uno tiene que usar los recursos que uno tiene y dar gracias a un recurso importante. Hay una cita que a mí me encanta que dice, un corazón agradecido es un imán para los milagros. Y eso es así, eso es real. Y señores, nada, obviamente desde ciertas posiciones es fácil decirlo, como dices tú, panda, pero igual, no hay excusa, tratemos de verdad de poner en práctica eso del agradecimiento. Y hasta aquí el Wellness Cote de hoy. Y rakitanki, tunkitanki. ¡Colmado! Bienvenidos al Colmado, la noticia donde lamentablemente no te fiamos cervezas, pero sí las primicias. Gra, 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 gra. Mira, pasajeros de la ONSA tendrán Wi-Fi en cada autobús. Esa es tremenda noticia, me gusta. El director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, es decir, la ONSA, Radamés González, informó que todas las guaguas de esa entidad serán equipadas de Wi-Fi y afirmó que están en condiciones de competir con el sector privado, a pesar de que no reciben un centavo de subsidio por parte del Estado. El servicio no ha sido puesto en funcionamiento porque todavía se está en la fase de firma de un acuerdo con el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, que facilitará la tecnología. Aclaró que se mantendrán como una institución al servicio del pueblo dominicano, como lo quiere el presidente Luis Abinader, por lo que descartó que la entidad desaparezca, como dicen algunas personas. La ONSA tiene 483 autobuses que operan en el Gran Santo Domingo, Santiago y Barahona, a los cuales se les instalará el sistema, al igual que el cobro electrónico, porque el objetivo es crear un sistema de cobro integrado. Claro, es que eso va a facilitar todo eso, porque si queremos digitalizar y que todo sea con cobro electrónico, además tiene que tener Wi-Fi, porque imagínate, no tengo Wi-Fi y no puedo entrar. O sea, vamos a ayudar también a los pasajeros que tienen planes de data limitados y demás para que cuando no tengan, pues tengan acceso a la red. Me parece excelente. Todas esas noticias que son de progreso me llenan el alma de esperanza. ¿Y cómo funciona con router? No sé, la verdad. No sé, bueno. No creo... Pero ya tú estás pensando que se van a robar el router, Graciela. Pero vean acá, por Dios, tú tienes que creer en tu pueblo. Yo como que no sé, ¿no? Ay, no, tú siempre estás escéptica con todo. Pero que ha, pero que ha, pero que ha, pero que ha, pero que ha. Tú te tienes que decir si eres fiel creyente de tu pueblo o no. Mira, yo amo mi pueblo, pero a mi pueblo le falta mucha educación. Sí, pero cree también en la mejoría en algún momento, porque ya, o sea, hay internet ahora y ya se van a robar el router. Dios mío, de verdad. Eye of Light llenó de música el puerto de San Suzy, un espectáculo lleno de luces, brillos, mucha música y lluvia intensa fue lo que se vivió en el Festival de Eye of Light 2022. Aunque una de sus principales estrellas, el español Zetangana, no pudo subir a la tarima por el aguacero que cayó previo a su show. Con ese viaje. La programación del evento inició con el dúo Yellow Outlet, que ha venido aquí a nuestro programa, del cual soy fan, a las 3 y 45 de la tarde del sábado. En el talento local estuvieron en el Eye of Light, Le Tompé, Gran Poder de Diosa, que también estuvieron por aquí, Solo Fernández, que ha venido por aquí, Diego Raposo, Medio Piqui, Chextropic, que también ha venido por aquí, y Toquilla, que no ha venido por aquí. De la mano internacional contó con las actuaciones de Sima Funk, Date Ball, Tango Whiskey Man. De último minuto, Eye of Light fue cancelado por motivos de cambios climáticos en el Gran Santo Domingo. Faltaban aún por subir al escenario, el cantante español Zetangana, DJ Tennis y la rusa Nina Kravitz. ¿Quién le daría el cierre a la noche? Muy lamentable. Siempre a el Eye of Light pasa algo. Me da mucha pena, yo tenía que cambiar de fecha ya, entenderlo. Siempre pasa una situación. Mira, muchísima gente de mi Instagram estuvo por allá, y todo lo que subieron fue que se vio espectacular, que el bar que se vio era muy chulo. De hecho, yo quiero ir. Queremos ir el año que viene. Nunca he ido a un Eye of Light, pero me encantaría ir el año que viene. Vi el show de Toquilla, la gente súper emocionada con Toquilla, y ella dijo algo, que lo estábamos hablando fuera del aire, que me gustó, que decía que ella en años anteriores se había colado para entrar al festival, y que este año le estaban pagando para estar en tarima. Cosa que, así pasa a muchísima gente que cumple sus sueños y demás. Entonces, eso me gustó. Personas también diciendo que Toquilla debió de estar en la tarima principal, porque muchas personas fueron por Toquilla, que se trasladaron cuando cantaba a la tarima, a la segunda tarima, y el público estaba vuelto loco, vuelto loco con ella según vi. La lluvia, lamentablemente, hizo que el evento se cancelara, aún faltando tres artistas para subir escena. Cosa que pasa en este país, porque no sabemos el... Yo no sé por qué, pero en este país no se tiene con certeza lo que pasa con el clima, como en otros países. Si tú supieras que, yo siento que el COE es muy acertado en lo que dice. Lo que pasa es que nosotros tenemos, rodeados por cordilleras, que desbaratan y hacen que los cambios sean quizás un poco más repentinos, inclusive cuando el señor del COE vino lo explicó. Y él dijo que nosotros tenemos un fenómeno, que es esto, no sé si se llamaría fenómeno, pero tenemos esa distribución, y por eso es que decimos que nuestra tierra es bendita, porque cada rato viene algo, viene algo, y al final no termina de llegar, y es por eso, por las cordilleras y las montañas que desbaratan muchísimas cosas naturales. Sí, pero lo que me refiero es que el clima de nosotros es tan bipolar, que puede amanecer soleado, y a las cinco de la tarde cae un aguacerazo. Pero siempre dijo el coso del weather que ese día iba a llover. Ah, no sabía que lo habían dicho. Sí, 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 lo habían dicho. Yo tengo personas que iban... Retiro lo dicho. ...que iban para allá y tenían la duda, o sea, decían, concha, pero va a llover. Ah, bueno, pues no sabía. Retiro lo dicho. Me disculpo. Y en nuestro único inigualable segmento deportivo, Tom Brady vuelve, a menos de dos meses después de retirarse del fútbol americano. Wow, y después de ese show. Ah, sí, esto está como sin bandera, que se separa, y tienen 10 años cantando juntos, porque se separan. Mira, chacho. Dos meses después de retirarse del fútbol americano, el legendario Tom Brady, de 44 años, revirtió su decisión y anunció este domingo que regresará a la NFL la próxima temporada con los Tampa Bay Buccaneers. Brady dijo, esos dos últimos meses me he dado cuenta de que en mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará, pero no es ahora. Brady, considerado el mejor jugador de la historia del fútbol americano, dio a conocer el pasado 1 de febrero su decisión de bajar el telón a una incomparable carrera de 22 temporadas y un récord de 7 títulos de Super Bowl. Sin embargo, está de vuelta. ¿Tú crees que haya sido show o realmente él se dio cuenta en esos dos meses que no? Yo creo que él se dio cuenta. O sea, yo creo que verdaderamente él quería ya parar. Retirarse. Pero es que tú sabes qué pasa. Cuando alguien vive su vida para algo, cuando alguien nace para algo, es muy triste separarse. Entonces quizás él de verdad lo intentó y dijo, tú sabes que yo estoy miserable, yo quiero volver. Tú lo mío, yo soy feliz, corriendo ahí como un loco y siendo el de lo mejor. Niquel, corriendo como un loco. Critican fuertemente a Miss Universo por aumento de peso. Coronada como Miss Universo 2021, la modelo india Sandhu Harnas se ha destacado por su belleza e inteligencia. Sin embargo, en los últimos días ha sido blanco de todo tipo de comentarios y cuestionamientos por su cambio físico. Casi tres meses después de su triunfo, la joven dio de qué hablar el pasado sábado durante un evento al cual fue invitada. En una serie de fotografías que circularon en redes sociales se pudo ver que la Miss Universo 2021 había subido de peso. Algo que muchos consideraron lejos de los estándares que les imponen a las reinas de belleza. En medio de las ofensas, la actriz y también ganadora de Miss Universo en 1996, Alicia Machado, salió a defender a la Miss afirmando que el 2022 va a ser un año de empatía y que ya no existe lugar adecuado para que ese tipo de comentarios ofensivos se hagan pasar sin consecuencias. Ante todas las críticas, la modelo india dijo todos miramos las cosas desde nuestra perspectiva, todos atravesamos por cambios, esta soy yo y me amo a mí misma. ¿Qué opinas? ¿Qué es un show? ¿Ella está gorda? ¿Ella engordó? Si tú eres figura pública, tú tienes igual como quieres que te alaben por las cosas buenas, no te siento que está gorda, es malo, es poco saludable, pero igual como quieres que te aplaudan, tienes que aguantar tu crítica, si no, ¿para qué tú participas de Miss Universo? Claramente, ella estaba de una forma cuando ganó y en su próxima aparición estaba de otra forma se iba a hablar de eso. Que sean crueles, inaceptable, que sean irrespetuosos, inaceptable, pero tú tienes que estar clara que van a hablar de ti, porque tú no estabas en Miss Universo y engordate, está diferente. Eso es lo mismo que una persona, igual pasaría a alguien que se haga la nariz y sea un trabajo que le cambie la cara. Si tú ganaste Miss Universo de una forma, te operaste la nariz luego de y te ves distinta, van a hablar de eso. Lo que pasa es que hay una sensibilidad inmensa. Pero una cosa es hablar de eso y otra cosa es la gente criticando el hecho. Ya yo te dije mi opinión de que no me encuentro bien ni que le falte respeto ni que sean crueles, pero van a hablar de eso. Entonces el problema es que la gente tiene que entender que no van a controlar cómo el otro hable. Usted figura pública, tú no puedes controlar lo que digan o no, ni cómo te lo digan o no. Tú puedes decir tu opinión, entiendo que se está hablando de mí de manera incorrecta, pero tú no puedes controlar al otro y como tú entiendes que tú no puedes controlar al otro, tú eres libre. Igual como el otro no te puede controlar a ti que tú engordes o no, ¿entiendes? Todo el mundo es libre. Sí. ¿Qué es tu opinión? No, que, o sea, yo vi la foto y la verdad que... Está gorda. Pero no gorda, Graciela, ha tomado peso, pero no está gorda. O sea, tenemos que cambiar la narrativa de eso. No, porque si alguien está gorda, pero ella no está gorda, ella aumentó de peso, pero no está gorda. Déjame ver, déjame ver la imagen. Producción, por favor. No, no, no. Entonces, no estoy de acuerdo que se le ataque por eso. Ella es un ser humano normal, es verdad que participó en cosas de belleza, pero ella tomó sus libras, pero no estoy de acuerdo que se haga un eco de, ay, qué engordó aquí ahora, qué sé yo cuánto en mi universo. Ella se ha dado su buena, ella le ha dado fuego al codo, ¿no? Ella, ella ha comido bien. Ella está, pues, está. Ella está gorda, lo siento, está gorda, pero eso no está mal. Pero que no está gorda, o sea, tú vas a decir que ella está obesa, ella no está obesa, ella está un chismado, ella está un chismado subida de peso. Mi palabra fue gorda, obesa. Bueno, pero, 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 dijiste gorda, pero, o sea, señores. Igual que yo, yo estoy gorda, ¿qué hago? Estoy gorda, estoy engordando, porque estoy embarazada y estoy engordando, porque estoy comiendo, ¿qué hago? Me lo van a decir porque estoy gorda. Esa es la vida. No, gracias, la verdad. Y cuando rebaje, quiero que me lo digan también. Entonces, no puedo, después que me digan qué linda tú estás, y no con el fuete, tú me den mi fuete. Es que no hay que darte fuete, ¿por qué tú entiendes que hay que darte fuete porque tú estás gorda? La gente tiene O, es que no es fuete. ¿por qué hay que decírtelo? No es fuerte. ¿Por qué hay que decírtelo lo que tú te acuerdas? Si tú tienes fejo en tu casa, por ejemplo. Pero a mí me gusta que me digan que yo estoy linda. Bueno. Pero tú no tienes por qué aguantar que te digan lo que tú quieres. Pero es que la vida no es así, es el problema, es que la gente no puede ser tan egoísta. Igual como me gusta que me digan tú estás flaca, tú estás linda. Vamos a tener la misma discusión de la otra vez. No vamos a estar de acuerdo nunca, sigamos. Y ese aire está en 25, un calor, una mujer embarazada, también. No está bien. También y todo, ¿eh? O sea, no puedes unirse a la vagabundería de Graciela que está bien que le digan a la Miss Universo que está gorda. Pero no es que le digan gorda, fea, ¿no? Es que hay que aguantar porque como ella es figura pública ella tiene que aguantar que le digan. Hay mujeres gorditas, llenitas, que son espectaculares, más lindas que una flacucha también y viceversa. Al final, cada quien va a decir su opinión y tú no puedes controlar cómo te la digan. Ahora tú puedes bloquear, pero si tú eres Miss Universo y ganaste... Vamos a hablar de eso en la hora del tema. Ay, mire, esto es foca, eso es la gordura. Rusia prohíbe acceso... Él se está riendo, pero calladito. Usted se está riendo. Rusia prohíbe acceso a Instagram por llamadas, llamados a violencia. Esto es una noticia muy seria. Los reguladores de Rusia anunciaron el viernes que los usuarios rusos de Internet ya no podrán acceder a Instagram alegando que la plataforma está siendo utilizada para llamar a la violencia contra los soldados rusos. La medida representa la acción más reciente por parte de Moscú para restringir el acceso a las redes sociales extranjeras. El regulador de comunicaciones y de medios, Roskom... Wow. Roskomnadzer, dijo en un comunicado que restringirá el acceso a nivel nacional de Instagram porque la plataforma está propagando llamados a cometer actos violentos contra ciudadanos rusos, incluyendo personal militar. Más atrás lo siguió Facebook por el mismo motivo, pero esta vez los rusos se fueron más lejos y la fiscalía acusa a Meta de una de las organizaciones terroristas que amenazan la seguridad de los ciudadanos. Wow. Oh, wow. Muy fuerte. Desmienten el rumor de que Jeff Bezos está en República Dominicana. No, pero de verdad. En el día de ayer se difundió la noticia de que Jeff Bezos se encontraba en La Romana en un enorme yate. Luego de que la noticia llegara a todos los medios de comunicación se informó que realmente no es el yate de Jeff Bezos y el video de Jeff Bezos en una discoteca era realmente en Miami. El yate que estuvo por La Romana es el Flying Fox disponible para rentar por el módico precio de 4 millones de dólares semanales. Es un yate alemán y es el número 18 más grande del mundo. Amazon negó hace unos años que el yate era de Bezos y que no sabía de quién era. Por otra parte, el yate de Bezos el Oceanco Y721 estuvo en las noticias recientemente lo están construyendo en Holanda y es tan grande que hubo que pedir permiso a la ciudad para poder desarmar un puente temporalmente para que el yate pueda pasar pues los tres mástiles son demasiado altos. Yo imagino esos holandeses guapos. O sea, oye que tan grande que tuvieron que desmantelar un... O sea, mira los cuartos la verdad que mira hay cosas, hay cosas. O sea, él tiene tanto dinero que él va a desmantelar un puente para que pase el yate que es tan grande que no pasa para después volverlo a hacer para que el yate se vaya a dormir. ¿Y tú sabes lo grande que hay gente en el mundo que no tiene que comer? Así es. No, pero él tiene sus fundaciones, su cosa. Y la esposa se quedó con muchísimo cuarto y adona muchísimo también. Sí, esa verdad, ellos son nice. Este segmento, señores, llegó a ustedes gracias a Fruit Top y quiero invitarlos a todos a que prueben el intenso sabor de Fruit Top con vitaminas A y C. Pruébalen sus sabores Citrus, Fruit Punch, Manzana, Periuba, Fruit Top, el que te cuida te quiere. Por ahí venimos a dar cuarto en nuestra tripleta así que no te vayas que seguimos con canciones en Juan Luis. Estoy loca que llegue la hora del té. Graciela, tú en matemáticas debiste hacer un escándalo. En el colegio entero, en el colegio entero. Mira, horrible. Pero cuando te paraban en la pizarra ese problema, yo me imagino que... A mí no me paraban, esa fue una falta de respeto. Mira, yo tenía un profesor de matemáticas que se llama Marte. Ay, Marte. Y los profesores...